Buen día amigos, hoy ya voy a preparar el desayuno, va a ser un poquito complicado, pero así tengo ganas de desayunar y con caldito amigas, como si estuviera uno crudo, no tomamos amigas, pero así lo vamos a tomar a desayunar si alguien le gusta enchilosito o si está crudito, pues le agrega, tiene resaca, le puede agregar más chile yo nada más un pedacito, miren porque, pues no comemos chile y este es chile jalapeño, miren, es la mitad del chile, miren lo corté y esta mitad hasta le quité las venitas, miren para poderlo comer, aquí está, voy a hacer unas tortitas de machaca en salsa verde, miren aquí está, ya agregué, ya agregué el chile, miren, ahí está y estos son los tomatillos amigas, miren son 230 gramos de tomatillos, no les dije, no les mostré así en bolita porque estaban chicos y un poquito de cilantro y le voy a agregar un pedacito de ajo, pero lo voy a picar, porque esta licuadora me da la sorpresa que de repente no licúa, así nada más me deja las cosas trozadas y este pedacito de cebolla, miren, para que le dé sabor la cebolla y el ajo y si le hace falta más ajo, pues haya ajo en polvo, se lo puedo agregar, miren aquí está y le voy a agregar así de agua, miren, para licuarlo, ahorita le voy a agregar la sal ya que lo licué, voy a licuarlo ya está licuado, miren, voy a agregarlo en esta, en este casito para que hierva, le voy a agregar primero tantito consomé, amigas, aquí tengo la sal miren, le voy a quitar sal para agregarle esa poquita y agregarle este sazonador vegetal y ahorita que suelte el saborcito ya voy a saber si le falta más sal esta la voy a guardar aquí para, voy a levantar las claras de huevo para, para que salga bien sabrosa miren, aquí tengo ya dos claras de huevos miren, ya los aparté, aquí están las yemitas nada más que son doble yema, miren, y salieron tres tres yemitas y ahorita las voy a levantar aquí le voy a prender despacito, amigas porque no quiero que se me recosa para que no se me amargue entonces aquí lo voy a ir voy a ir miren, amigas, ya se levantó, miren no se cae significa que ya están entonces aquí le voy a agregar las las tres yemitas ahorita les voy a enseñar los huevos, ¿verdad? para que vean que grandes y esta misma sal que le iba a agregar allá se la voy a agregar aquí y le voy a agregar tantita harinita, amigas para que no se me bajen mucho voy a traer la harina aquí la tengo le voy a agregar una cucharadita miren, así de harina es como una cucharadita cafetera porque esta es sopera así es que así le voy a agregar de harina ya está bien revuelto entonces la retiro y aquí le voy a verter la la machaca, miren, aquí está son como 75 gramos de machaca, amigas es poquita, miren esta es la carne seca y antes de machacarla esta es antes de machacarla y ya que la machuca entonces ya se hace así se hace así polvito, miren pero esta es la carne machaca seca es la carne seca, mejor dicho entonces así, miren entonces aquí ya ya voy a pasar para acá este sartén lo voy a dejar a llama bajita, amigas nada más para que se conserve calientito y no se me vaya a acidificar más la la salsa esa de tomatillo aquí le voy a poner el aceite aquí le voy a agregar abundante porque van a ser algunas tortitas voy a probarla, amigas a ver cómo está de con esta misma cucharita la voy a probar la salsa le doy vuelta voy a ver cómo está miren está muy rica no le falta sal ni le sobra aquí no le eche le agregué ajo, amigas porque ya tiene ajo allá y aparte la sal con ajo es sal con ajo pues que la tendría que echar agregar y no no quiero que me salga salada pues aquí voy a ir agregando las tortitas así miren una buena batidita así voy a tener un plato para ponerlo aquí y ponerle una servilleta aquí las voy a voltear ya, amigas voy a tener una palita las de madera esta de madera miren aquí nada más para que no se le vaya a caer miren así miren qué bonitas están quedando todas están blanditas miren miren aquí por si acaso andenle así así tienen con qué sostenerse y no le metan su dedo y no se vayan a quemar y aquí está hirviendo ya le voy a apagar amigas y va a ser suficiente y aquí tengo ya el agua para los para el café ahorita vamos a hacer un cafecito para desayunar bien rico miren ya la voy a sacar miren qué bonita queda miren esponjadita y así le hace miren para sacarle el aceite y esta aquí le salta por un lado así que se cocine por un ladito miren y aquí está la la tortita voy a agregar la de mar y así voy haciéndolas todas a mí ahorita regreso aquí miren ya tengo la calenta la cafetera le voy a agregar café así dos cucharadas y con eso es suficiente amigas salen como unas seis tazas de café nada más vamos a esperar a que hierva el agua y aquí voy a ir agregando las demás tortitas miren amigas qué bonitas y a esta ya no les agregué aceite amigas para que no salgan aceitosas miren qué bonitas entonces ahora sí voy a hacer el café ya está hirviendo el agua ahorita le agrego más ahorita que vaya bajando le dejo yo prendido aquí amigas para que no se enfríe más cuando hace frío ahorita pues no no es necesario se lo voy a apagar porque ya con eso es suficiente de calor le voy a traer un plato amigas para servir las tortitas ya puse a calentar tantito la salsa amigas para que le caiga hirviendo a las a las tortitas miren qué rico con café recién colado ya esta semana necesito de tostar otra vez café miren las tortitas amigas qué ricas así ya le voy a apagar y ahí le agregan la salsita que ustedes gusten y si no es de desayuno pueden agregarle alguna sopita de arroz algo por un lado una ensaladita de verduras también la pueden desear de carne cocida amigas miren yo así las hice por lo pronto para desayunar así jugosito miren que ricas amigas miren que ricas amigas voy a partirla miren miren amigas que deliciosas quedan y así miren con tortillas de maíz quedan muy sabrosas un platillo totalmente mexicano muy rico y aquí la voy a probar delante de ustedes con permiso amigas miren están deliciosas amigas poquita carnita pero verá que rica bien le salió es que son dos huevos nada más miren ahorita voy a traer el huevo para mostrárselo miren ya está rica miren véanlos probando verás que rico está hola están muy ricas amigas no están saladas no están pasadas de ajo ni de cebolla están deliciosas miren amigas los huevos vea pues son dos huevos amigas son huevos grandes por eso es que rinden con dos huevitos de esos pues ya comemos los dos esta rica comida miren que deliciosa muchas gracias y muchas bendiciones nos vemos hasta el próximo video y denle dedito arriba a mi página compartan mis videos amigas las que me vieron el sábado ya saben que tengo un propósito a ver si me gano un premio cito una bonificación tengo ojalá que me la pueda ganar con ayuda de ustedes denle dedito arriba a mi página a mi a los videos compartanlos y comenten amigas comenten en mi página para que me ayuden de esa manera a lograr el cometido que tengo el propósito que tengo de ganarme ese premio cito muchas gracias y bendiciones mi hijo porque te fuiste aquí está tu comida se me fue el ayudante amigas muchas gracias pues nos vemos y dicen amigas les va a quedar delicioso adiós y bendiciones miren amigas esto es el desayuno son tortitas de carne machaca miren bien deliciosas en una salsita verde muy sabrosita está muy sabrosa amigas este aunque es poquita carne machaca pero verá que buen sabor tiene y miren con un café recién colado tostado de aquí de casa muchas gracias amigas por acompañarnos muchas bendiciones les encargo que me ayuden a compartir mis videos y comenten en mi página amigas que les pareció la receta si la van a hacer o no la van a hacer así me doy idea yo de lo que les guste amigas para yo publicarles así como estas gorditas miren estas las hice de machaca las pueden hacer de carne cocida cocida de cebrada y les queda muy deliciosa también estas son miren con tortillitas de maíz le quedan muy bien pase amigas mi cocina tutuli y de ahí compartan el video muchas gracias y muchas bendiciones y ayudenme amigas en eso y nos vemos hasta el próximo video bendiciones y nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video